Son demasiadas las veces que personas mueren de monóxido de carbono en el trabajo. Es un gas tóxico sin olor ni color, no es irritante y puede matar sin ningún aviso, y es por eso importante prevenir. Asegure que los generadores y compresores estén adecuadamente mantenidos. Cuando sea posible, el trabajo debe de hacerse al aire libre o proporcionar aire fresco para asegurar una ventilación adecuada. Use herramientas eléctricas o neumáticas cuando sea posible. Es mejor prevenir que lamentar.